qué hace en tu tiempo libre bueno que hacemos nuestro tiempo libre cuando estamos acá probando juegos nuevos sin saber de qué se trata este juego es el pacman como pueden ver de fondo y vamos a divertirnos un poquitito a ver de qué es este juego que está tan piola no cree que me va a divertir tanto y estoy hace media hora jugando este juego y tengo que subir al canal para que ustedes vean qué eficiente que es bastante divertido así que nada eso no me ha querido comunicarles como se estable o le dole no le dole no le da qué pasó es que llega un momento en el que es tan rápido después que no sabe ¿Para dónde ir? ¡Aaah! ¡Toma guato! ¡Toma guato! ¡Toma guato! ¡Correte! ¡Casame el otro! ¡Ole! ¡Ole! ¡Se cagó! ¡Que enojo! ¡Aaah! ¡Dale! ¡Pole! ¡Hay tantas peloturas en pantalla que no sabe qué carajos hay! ¡Esto es lo único que te digo! ¡Dale! ¡Choco control! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Dale! ¡Movete! ¡Movete! ¡Uh! ¡Que enojo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Muévante! ¡Movete! ¡Aaah! Esta es la primera partida, después del tutorial, ya me está divirtiendo un montonazo y vamos a jugar de vuelta. Me encanta el sonido. Vámonos, por acá. Se nos persigue la Yuta, a la que. Vamos, 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 vamos. Easy. Vamos. No sé en qué momento pierdo, todavía no entendí porque el juego está en inglés y yo no sé nada en inglés. Bueno, un poco nomás. Pero... Está divertido el juego. Pues, pues ya está. Me encanta. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Me distrae cuando rebota! ¡Ya vamos! ¡Se enojo! ¡No! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Porre vieja! ¡Canta! ¡Aaah! ¡Venga ya, por favor! ¡Ole! ¡Te cagamos! ¡Me cago! ¡Aaah! ¡Morí! ¡Oh! ¡Mira vez que me come! ¡Mira vez que me come! ¡Mira vez que! ¡Ole! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Aaah! ¡Me cago! ¡Yo creí que iba a salir por abajo y salió por arriba y me cago! ¡Se ha enojado! ¡Un poco nomás! ¡Ole! ¡Oble esquiva! ¡No! ¡Ole! 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 ¿Qué estás haciendo la otra mañana jugando con Pac-Man? ¡No! ¡No creí que me iba a divertir tanto el juego! ¡Lo cargué para ver qué onda! ¡Me ha encantado! ¡No! 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 ¡Tenemos que superar nuestro récord! Tenemos que superar nuestro récord. Ahora superemos. Tweedie, 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 no queda más ahí. Hegemony. Ojo a la última. Intentar superar nuestro récord. No. No, digamos. Esto es positivo. Tienes una juguestos. Se ha enojado, se ha enojado, se ha enojado. Ole, ole. Como le gambeteo ahí tipo meta. Ese es un porozo ahí. Ese aprendió a gambetear jugando al Pac-Man. Corre fantasma, corre. No enojado. No, no enojado. No enojado. No enojado. , enojado. Mcierret, sacar. Ole. Eth... No, 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 no. Esto no es fácil hasta ahora. Después esto se va a descontrolar. No, se cago. Creo que lo encontré al grupo, pero bueno. No, no, no. No, no, no. Ale. Vale. Ahora es fácil porque hay un pantamita nomás. Después cuando hay 80 pantamas, bueno, cuando hay los 4 pantamas, se joda. Ole. Pero, vamos. Ah. Oh. Ole. Ole. Te he engañado. Me engañó a mí, mierda. En meses sin la credencia. No le voy. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muéganse! ¡Muéganse! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas de madre! ¡Jejeje! ¡No! ¡Ah! ¡Hostia! ¡No! ¡Olé! ¡Olé! ¡Me quito con ese pantasma, tío! ¡Cávamos! ¡Enjue! ¡Olé! No le pego ni nada, ahí está, me caje una hostia de micrófono. Decidme que superé, superé por 10 puntos, ah no, bien ahí, he superado mi nuevo récord. Bien ahí, así que nada, dejo el juego acá, me ha encantado este juego de Pac-Man, está muy copado y os recomiendo, sinceramente si son un amante de Pac-Man, si han jugado Pac-Man en su niñez y ahora le da nostalgia, este es un buen juego para jugarlo. Es medio raro el modo juego, pero es por los primeros niveles, creería yo. Creería yo que es por los nuevos niveles. No, quiero salir. Bueno acá hay un par de cosas que tengo que ver bien. No sé qué de eso, pero no, el juego está muy copado, si te da nostalgia a jugar Pac-Man, o estos clases de juego cuando se jugaba ahí en el aparatito, no sé cómo se llama el game pack o cosas así, que nunca se rompía. Es un buen juego, sinceramente no va de moda, sigue entreteniendo y es bastante arcade como lo era, pero no sé, el juego me encanta, sinceramente. No sé, últimamente estoy diciendo que todos los juegos me encantan, pero no sé. Soy un fan de los videojuegos y me encanta. Gracias. Gracias.